Vive y veja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir. Hakuna Matata. Pues muy buenos días, bienvenidos a la sintonía de Radio Juventud de Conil. Una semana más llega a nuestra parrilla, nuestro programa de radio escolar. Aquí hablamos todos. Hoy con protagonistas, con invitados ya, yo creo que de los mayores de este programa, desde la historia del mismo, son alumnos de cuarto de ESO, Grupo A, de Lies La Atalaya. Vienen acompañados de dos de sus profesores, que son Francisco y Aida. Y bueno, vamos a darles la bienvenida. Bienvenido, buenos días, Frank. Buenos días, muchas gracias, Pepi. Y cuéntanos, bueno, que habéis preparado este grupo ya de los mayores de vuestro centro y qué os parece esta experiencia. Bueno, pues la experiencia es fantástica. Es el segundo programa que hacemos con vosotros y la verdad que tú lo has podido comprobar en las caras de ellos, que estaban encantados esta mañana al entrar en el estudio de la radio, que muchos de ellos no lo conocían. Y bueno, un proyecto precioso. Bienvenido, venimos a hablar un poquito de la adolescencia, aprovechando que son alumnos que tienen 15, 16 años. Tema interesante, ¿eh? Queremos asomarnos a esa ventanita abismada, inescrutable que hay entre ellos y las generaciones un poquito más mayores y que nos cuenten, pues, cómo es un adolescente, qué piensa, en qué se fijan, qué es lo que le gusta, qué es lo que más les gusta. Y nada, te doy la gracia una vez más en nombre del Instituto a la Radio de Conil, a ti y al Ayuntamiento de Conil. Y ya, pues, te dejo con ellos para que los escuchen y nos cuenten un poco todo lo que piensan. Bueno, pues, gracias a vosotros y adelante. Bueno, vamos a tratar de hablar de la adolescencia a través de nosotros mismos y de la relación con nuestro entorno. Para ello vamos a empezar hablando de nuestro pueblo. Me gustaría saber si os gusta Conil y por qué, por ejemplo, Cristian. A mí me gusta mucho porque es el pueblo donde vivo y porque hay personas muy agradables. Yo pienso que se disfruta aquí mucho, más sobre todo en verano, que es un tiempo en donde hay más gente y está bien. ¿En invierno no tanto por qué? Porque no hay mucha gente, entonces no sé qué hacer y pues, no sé. ¿Echáis en falta cosas en el pueblo, por ejemplo, para que los jóvenes os entretengáis, por ejemplo? Sí, es bueno. ¿Qué echáis en falta tú? No sé, un sitio donde ir para estar bien, para hacer rato, las tardes a lo mejor que él no sabe tú qué hacer bien, pues tú vas ahí y te lo pasas bien. Pues a mí me gusta más el invierno porque es más tranquilo y, no sé, te puedes disfrutar más de las playas, de los sitios donde en verano estás muy ocupado. La verdad que en verano hay mucha gente y es un poco agobio muchas veces. Y en invierno puedes ver más las playas, más tranquilamente y los parques y eso. A mí me gusta más de Connie las playas porque son muy bonitas y el pueblo en sí, por su gente que es muy agradable y también los miradores y todo eso. Pues a mí lo que más me agrada de mi pueblo es que no hay muchos habitantes, pero normalmente casi todos los habitantes nos conocemos y son gente muy amable. O sea, que si os dieran a elegir, por ejemplo, entre vivir en una gran ciudad y vivir en un pueblo que como este está casi ya a punto de convertirse en una ciudad, pero pequeñita, con el encanto que siguen teniendo los pueblos, ¿esto es mejor o os gustaría más vivir en una gran ciudad? A mí me gustaría quedarme aquí. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, la ciudad es como más de mentira porque aquí se respira más tranquilidad que en la ciudad, ya que los pueblos son más tranquilos y en las ciudades hay más tráfico. Por ejemplo, ¿no? ¿Y vosotros qué pensáis de esto de vivir en una gran ciudad o vivir en Connie? Vivir en una gran ciudad tiene que estar bien porque hay muchísimas cosas más que hacer que en un pueblo. Pero cuando lo piensas bien, tú dices la tranquilidad que hay en un pueblo, no la vas a encontrar en una ciudad. Pues yo me iría a una ciudad. Tú te irías a una ciudad, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Porque para conocer a gente nueva, disfrutar de otras cosas que Connie no tiene, aunque Connie tiene muchas cosas, pero por disfrutar de otras cosas. Yo la verdad es que no sé. También depende los tiempos. Es que no sé yo, yo no sé yo. Hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? De cada opción, ¿verdad? Claro. ¿Y tú? Pues a mí me gusta más el pueblo, pero me gusta menos en verano, ya que hay mucha gente y me gusta viajar en verano y conoce más ciudades. Bueno, siguiendo con nuestro pueblo, ¿qué alternativas de ocios encontrarían con él? A ver, ¿quién responde primero? ¿Qué alternativas de ocio? ¿Qué podéis hacer fundamentalmente en verano y en invierno? En verano, dando vueltecitas por el paso marítimo y echando el ratito en el parque de la Atalaya, que hay mucho ambiente en verano y no sé. Es que en verano, en realidad, solamente con las personas que vienen aquí hasta el verano, ya también, ya en invierno, pues ya hay menos gente, ya te apetece menos salir, en verano sales más, porque dices, vamos a ver la gente, a ver qué gente hay y te das una vuelta. El verano es divertido de por sí, no necesitas nada, sin embargo, en el invierno, ¿qué echáis de menos para estar un poco más entretenidos? Pues el invierno, un lugar, aunque sea que sean los fines de semana, donde los chicos de nuestra edad, porque a lo mejor sitios para niños de, no sé, de tres años, cuatro, cinco, o a lo mejor ya que son mayores de 18, pero nosotros que tenemos entre 15 y 16, a lo mejor aquí en Conil no tenemos sitios donde pasar al menos un sábado, que es el día que más tenemos libre. ¿Qué hacéis, por ejemplo, vosotros? Ahora, ¿cómo os divertís en invierno? ¿Dónde os reunís? Contadnos un poco cómo se divierte un joven, una joven de vuestras edades. Pues yo, por ejemplo, a veces quedamos, intentamos tener una casa y quedar para ver una película o algo, porque no hay mucho que hacer. ¿Ir a un piso a echar el ratito? ¿Yo ir a un piso o no sé, a lo mejor a un parque? Depende, porque si haces mal tiempo, pues entonces o tienes piso o te tienes que dar en tu casa porque en el parque no te vas a poner lloviendo. Y si no, o se sale, y si está muy mal el tiempo, pues lo que normalmente es ver una película y con los amigos. Pues por las tardes, si hace buen tiempo, salí a dar un paseo con los amigos y si no, pues lo que han dicho mis compañeros, quedarse en casa y ver una película. Es verdad que es una franja de edad un poco olvidada, ¿no? Hasta los 12 años hay diversión en todas las ciudades, a partir de los 18 años hay diversión en todas las ciudades, pero de los 12 a los 18 os tenéis que buscar un poco vosotros la vida, ¿no? Para divertiros. Cristian, ¿tú qué haces normalmente los fines de semana? Salgo con mis amigos y si hace mal tiempo, pues vamos a un piso. Y ya está. ¿Y por aquí vosotros? A tomar unas tapitas. Sí, porque en los PAS, por ejemplo, es lo que decía vuestro profesor, ¿no? Es una franja de edad en la que, por ejemplo, sois menores de edad, no entráis en los PAS ni otros lugares donde jóvenes más mayores sí que tienen permitido entrar. En vuestro caso, no es así. Nosotros lo que queremos, en verdad, es un sitio donde pasar los fines de semana, que nos divirtamos, que no estemos en un parque sentados haciendo nada. Yo quizá voy al cine a Chiclana o voy a dar a mi amigo, que se lleve rato, no sé. Claro, porque al menos que en Conil ponga algunas reivindicaciones que nos ayuden a pasar mejor el fin de semana, por ejemplo, ya que aquí a lo mejor no hay cine, pero Chiclana sí que es más grande y hay cine que a lo mejor no que pongan un cine en aquí, sino que pongan más autobuses, más horario para poder ir a Chiclana. Porque a lo mejor la peluca empieza a las 8, termina a las 9 y media y la autobús a las 9 y no la puedes ver, la que tú quieres. Esos son algunos problemas. Bueno, pues tomamos notas de todo esto y cuando tengamos oportunidad se lo vamos a trasladar, bueno, a los responsables del ayuntamiento. Eso sería una buena idea, porque el planteamiento de un cine aquí en Conil, ¿lo veis? No estaría mal. No estaría mal, pero ya si no lo ponen, al menos que pongan más autobuses. Más línea de autobuses, más línea de autobuses para poder ir a otros sitios donde nos lo podamos pasar mejor. El autobús joven, el sábado, por ejemplo, que vaya a diferentes destinos y podáis tener más alternativas de ocio, ¿no? Bueno, pues pasamos a cómo es el verano en nuestro pueblo. ¿Cómo creéis que es el verano en Conil? Muy bueno, porque conocemos a gente de otros lugares, por la playa que disfrutamos mucho y, no sé, por salir por la noche de una vueltecita y conocer a gente, simplemente. Pues a mí el que Conil tiene, siento que tiene como dos versiones, una que en invierno suele ser más aburrida, pero en verano es que no lo cambiaría por nada. Si me iría a lo mejor de vacaciones, iría una semana, pero que el verano estaría prácticamente aquí, porque multiplica por cinco la población. Hay gente que viene, por ejemplo, de Estados Unidos hasta aquí para conocer el idioma, conoces amigos, que es lo mejor que tiene Conil, que es el verano y las playas. ¿Y conserváis esos amigos a lo largo del año? Sí, el año pasado vinieron unos amigos que son de Estados Unidos, estaron aquí un mes. En el programa de intercambio, ¿no? Que se hace en familias acogidas, ¿no? Sí, un amigo nuestro, pues los tenía en su casa, que los conocía, y sí, vienen con nosotros, ya llevan, creo que la segunda vez que vienen y están con nosotros este mes. Muy bien, ¿y por aquí? Pues a mí los veranos aquí no me gustan tanto porque son un poquito de agobio, ya que hay bastante gente y en la playa algunas veces tú vas y no hay muchos sitios. Pero me gusta más en invierno también por la tranquilidad y eso. O sea, tú eres más de tranquilidad, ¿no? Sí, soy más de tranquilidad. En verano, es que solo por conocer un montón de gente te lo pasas súper bien. Porque tú a lo mejor vas un poco aburrido a la playa, en plan, que no te lo vas a pasar bien, pero ya en la playa te empieza la gente y se está súper bien. Son dos ciudades diferentes, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo son las relaciones de amistad o de amor a Echadá? Uy, tema complejo, ¿no? Qué complicado, ¿no? A ver, ¿quién rompe el hielo? Yo no lo rompo. A mí las relaciones de amistad me influyen mucho porque, por ejemplo, cuando tengo un problema y no quiero contárselo a mis padres, pues tengo a mis amigos ahí para contárselo. Porque estáis en la edad en la que ya habéis entendido que los papás son los papás, los amigos son los amigos y no hay que mezclar, ¿no? Claro, claro. Pues yo opino más o menos igual que Cristian, ya por mucha confianza que tú tengas con tus padres, a lo mejor hay cosas que con tus amigos te sientes como más cómoda al contárselo. Y tú se los coges. Por eso, para mí es muy importante tener amigos, llevarte bien, que a veces a lo mejor puedes tener problemas con ellos, pero lo mejor es resolverlo pronto. Y porque una amistad no es cualquier cosa, es como si fueran tus segundas familias, ¿te puedes decir? Yo creo que la amistad de nuestra edad es muy importante porque, por ejemplo, si nos peleamos con la familia, no le vas a contar problemas que has tenido con ellos a ellos. Y, por ejemplo, cuando nos enfadamos, puede que nos enfademos por tonterías y después lo arreglemos, pero hay enfados que son bastantes y yo creo que lo pasamos mal cuando nos enfadamos de verdad con ellos. Pues a mí, yo pienso que las amistades son muy buenas, ya que tú puedes confiar en tus compañeros y amigos y siempre, pues, si quieres salir o algo, tienes a ellos ahí y para todo. Pues, por ejemplo, cuando tú estás triste o algo, que ellos te ayudan a sentirte más grande porque te dan todo su apoyo y muestran cada día más que son más amigos tuyos. Por eso yo valoro mucho la amistad de mis amigos. Bueno, estáis pasando de puntillas por el otro tema, el sentimental, ¿eh? A ver, ¿de amores cómo están las cosas? Fatales. Es una palabra, ¿no? Es que la amistad suele ser un poco complicado los temas de amores. Es lógico, ¿no? Y para contarlos en antena más que lo que viene. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción de lo superelegante que se llama 16 y que habla de la adolescencia. A los dieciséis yo sabía lo que iba a ser y ahí estabas tú y yo sentados en el banco del amor. A los dieciséis yo sentía que te iba a ver, que ahí estabas tú y yo flotando entre nubes de vapor. A los dieciséis yo sabía lo que iba a ser y ahí estabas tú y yo jugando con las flores del balcón. Tú y yo, el día de los abuelos del balcón. Una de las principales preocupaciones cuando se entra en la adolescencia son el tabaco y el alcohol. Y aunque a determinadas edades todavía no está permitido, no podemos obviar ese posible peligro. Afortunadamente prácticas como el deporte, las series de televisión y los amigos nos ayudan a mantenernos alejados de esos peligros. ¿Qué importancia tiene el deporte en vuestras vidas? Yo pienso que mucha porque te aleja de la realidad y cuando tú estás jugando al fútbol o haciendo deporte no piensas en otras cosas. ¿Quién te tiene? A mí, por ejemplo, yo antes practicaba mucho más deporte cuando era más pequeñito. Ya ahora con mi edad no practico tanto. Es verdad que los fines de semana sí que voy a jugar al fútbol con mis amigos, pero ya no tanto. ¿Y por qué menos ahora? Por los estudios me imagino. ¿Te imaginas, no? La culpa, la culpa. A ver, por aquí. Yo pienso que es importante hacer deporte porque tú puedes hacer nuevos amigos y conocer gente nueva que tú antes no conocías. Y debido a eso puedes quedar con ellos y hacer cosas con ellos. También es que vas a, por ejemplo, jugar al fútbol en un parque con tus amigos y te diviertes, te los pasas bien. Y además que en esta edad, que es la adolescencia, pues es muy importante estar sano y eso. Es fundamental. El deporte es muy bueno porque te ayuda a despejarte, a relacionarte y es siempre bueno de vez en cuando hacer deporte para sentirte sano, que está bien. ¿Qué tipo de deporte son los que soleís practicar? Pues yo, por ejemplo, me llevo un montón de tiempo sin practicar ningún deporte, pero ahora estoy en voleibol. Que están haciendo con él dos equipos, quieren hacer uno masculino y uno femenino. Qué bueno, ¿no? Y ya aprovecho para decir que solo estoy yo de femenino, a ver si se apunta alguien. Se necesitan chicas, ¿no? Sí, de más de 14 años. ¿Cómo? ¿Cómo pueden inscribirse? Aprovecha, aprovecha. Pues estamos en el Polideportivo Nuevo, los miércoles y los viernes, de seis y media a ocho y media, más o menos. Estupendo. Muy bien. En verano es cuando yo particularmente solo practico más deporte. Y, por ejemplo, practicamos voleibol y conocemos un montón de gente. El deporte siempre es bueno para relacionarse. ¿Y qué tipo de deporte es el que tú practicas? Por ejemplo, el que más te gusta. El fútbol. Yo de chico estaba en una escuela, pero ya tampoco practico. Con mis amigos a veces, los fines de semana, en la playa. Es una pena esto que decís que desde pequeñito, gente que ha hecho mucho deporte, ahora cuando crecéis lo vais dejando. Esto es una pena, ¿no? Tú sigues jugando, ¿no, Pablo? Sí, yo llevo desde los cuatro años jugando y... ¿A qué, a qué? Al fútbol y nunca me canso. Siempre sigo jugando y pienso seguir jugando hasta que pueda. Ahora porque ha tenido una pequeñita lesión, pero... Bueno, son... Yo también el deporte como ponerte un objetivo. Como tener, por ejemplo, tener tu equipo e intentar ganar todos los partidos e intentar ser mejor en eso. O sea, el afán de superación también es muy importante para la salud, no solo física, la salud mental, ¿no? Y más a estas edades en las que estáis creciendo tanto y os pasan tantas cosas, ¿no? A mí un deporte que más me gusta es el pádel. Y antes estaba apuntada en clases de pádel y me lo pasaba bastante bien porque iba con unos amigos y es bastante divertido. Me encanta ese deporte. ¿Y por aquí, Manolo? Desde pequeño he estado jugando al fútbol, pero poco a poco yo dejándolo. Ahora quizás juegue una vez o dos al mes con mis amigos, pero no porque básicamente no tengo tiempo. Hola. Por las tardes solo ya gimnasio y poco más. ¿Y qué pensáis, aprovecho ya para preguntaros, de las infraestructuras deportivas con las que cuenta Conil, de los clubes deportivos? No sé si lo conocéis. ¿Echáis en falta algo? ¿Cómo pensáis que está nuestro pueblo en cuanto a deporte? Que era un tema del que hablabais antes, de Conil. Y en este sentido, ¿qué nos diríais? Yo pienso que deportivamente está muy bien. Hay muchos campos de fútbol, pabellones, hay muchas pistas de pádel y de tenis. Yo pienso que deportivamente está Conil muy bien instalado. Hombre, a ver, realmente sí, pero en verano, por ejemplo, tú quieres jugar fútbol en la playa y nada más que puedes jugar en la arena blanda. Y solamente hay un campo para todo el mundo. Y eso yo lo veo bastante mal, la verdad. O sea, tú echas en falta más espacio en playas en verano, ¿no? No la zona acotada ahora mismo para este tipo de actividades, ¿no? No, pues es que no podemos jugar al fútbol, vamos. Nos quitan el balón del tirón y no podemos hacer ni un rondito, nada. En la playa no se puede jugar fútbol porque a lo mejor molestamos a las personas, pero yo creo que en instalaciones está muy bien deportivamente. Es curioso porque en la playa se pueden practicar muchos deportes, pero no precisamente. Pero en las zonas que hay delimitadas por el ayuntamiento para la práctica de deportes, ¿no soléis ir hasta allí? Yo pienso que deberían poner o un campito por aquí arriba de fútbol o abrir las puertas, debido a que algunas veces vamos a jugar a lo mejor al colegio y llaman a la policía o algo. Y es que nosotros no estamos haciendo nada malo, nosotros lo que estamos haciendo es hacer deporte, no es que estamos haciendo daño a las instalaciones. Yo creo que deberían de poner más campos tanto de fútbol como de baloncesto, de voleibol y que sean públicos y que lo podamos utilizar por las tardes. Y no tengamos que ir a ningún sitio ni, por ejemplo, en la playa hay dos campos de voleibol, pero es voleibol y son de dos personas cada equipo. Entonces juegan ocho personas y ya está. Entonces necesitamos más. También además que en verano, el tema, por ejemplo, de las pistas de voleibol, pues en verano aumenta mucho la población y casi siempre está ocupado, no se puede por qué molestar a la gente y ese tipo de cosas. Es más complicado, ¿verdad? Encontrar pistas para jugar en verano. Sí. ¿Y cuáles son vuestras aficiones principales? Yo ir al gimnasio, estar con mis amigos, jugar a fútbol y ahora estoy quedando con mis primos y eso para jugar a un juego todos juntos con sus amigos. ¿Qué juego? Se llama Warhammer y nosotros han hecho una asociación, están aquí hablando con el ayuntamiento para conseguir un local para poder jugar. Y la verdad es que el juego es entretenido. Explícanos o preséntanos un poco en qué consiste eso del Warhammer. Es un juego de temática de rol que consiste en dos equipos o tres y te puede poner o por objetivo o simplemente intentar conquistar al otro ejército. Es un juego muy entretenido, lo que pasa es que es muy caro y no tenemos sitio donde jugarlo. Ahora mismo estamos nosotros yendo hasta el Colorado porque es donde vive mi primo y tenemos allí un local. Y mi primo estaba aquí hablando con el ayuntamiento y ya sabe si le pueden dar un local por aquí o algo. Y sé por ahora que sí, pero no sabemos todavía si vamos a poder conseguirlo. ¿Por qué? ¿Qué medios necesitáis para poder practicarlo? Lo único que necesitamos es un local grande donde podamos poner tres mesitas, luces para estar allí jugando y eso. Y poco más. Porque es un juego de mesa para que nos hagamos una idea. Sí, es un juego de mesa. Básicamente es eso. Mi afición pues dormir, sinceramente. Dormir y ver muchas películas y series y vídeos en el YouTube. ¿Y tú sabes la cantidad de cosas que dejas de hacer si duermes mucho? Sí. Tengo tiempo para todo. Pero te compensa, ¿no? Me compensa, me compensa. Lo que más me gusta a mí es quedar con mis amigos, jugar al fútbol cuando puedo. También me encanta dormir. Ve la tele también, me encanta. Otro tema importante en la vida de los adolescentes son las redes sociales y las plataformas de comunicaciones como WhatsApp. ¿Cómo las utilizáis? Pues yo para hablar con mis amigos, para hacernos vídeos, fotos, canciones. ¿Qué es lo que más utilizáis? El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. Yo, Pablo, tú. Yo el Twitter es lo que más utilizo. El Twitter. ¿Por qué te gusta Twitter más que WhatsApp o que Facebook, por ejemplo? No sé, porque tú tienes, se te ocurre algo, una idea, una frase o algo y tú del tirón lo pones. Y, por ejemplo, cuando te terminas de leer un libro o algo, le echas una foto al libro, pones tu opinión y gente que a lo mejor tú no conoces te responde. Y ve otras opiniones también de la gente. Yo en YouTube constantemente estoy viendo vídeos de cualquier tipo. Me ayuda para hacer un montón de cosas, tanto como para cosas del instituto y para cosas propias mías, como por ejemplo a veces hacer algo de cocina, por ejemplo. Tú subías vídeos, ¿no? ¿O cuando tú no subías? ¿Qué edad? ¿No eras youtuber? Qué edad, claro. ¿Conocéis algún youtuber? ¿Tenéis algún youtuber en el grupo? Teníamos. Un niño de nuestra clase subía vídeos. Antes subía vídeos, ¿no? Yo la red social que más uso es el WhatsApp, aunque sinceramente no me gusta mucho. Prefiero estar con otras personas, quedar con ellos, a estar toda tarde hablando por el WhatsApp. Y no pensáis que esto de abusar del WhatsApp conlleva algunos riesgos, como que, por ejemplo, dejemos de hablar entre nosotros. ¿No os pasa que estáis un grupo de amigos y estáis tan pendientes del móvil, de los móviles, que se os ha olvidado hablar directamente con el que está al lado? Porque esto nos pasa también a los mayores, ¿eh? Yo no utilizo mucho el móvil, ya te digo. Yo más que nada para Twitter y cuando tengo algo importante que decir, si no dejo el móvil, la parte... Muchas veces cuando quedamos, tanto como para ir a cenar o ir a un piso, la gran mayoría está siempre con el móvil. Y no sé, es algo incómodo en realidad. ¿Todos juntos y todos con el móvil? A veces sí. No la gran parte, pero a veces sí. Yo tampoco soy mucho de móvil. Yo prefiero estar físicamente hablando, no todo el rato con el móvil, que es un poco incómodo. Yo no suelo coger el móvil, yo solo lo uso para hablar con mi novia y eso, y cuando estoy con ella, pues paso del móvil, como si no te llevas. Sería muy triste, ¿no? Tener a la novia al lado y, hola, ¿qué tal, no? Hombre, ya. Yo paso del móvil, prefiero estar con ella. Yo simplemente lo cojo para hablar con mis amigos, para saber dónde quedar y eso, y cuando estoy con ellos y ellos están con el móvil, pues la verdad es que cabrea mucho, porque están intentando hablar y están ellos ahí que no... Se nos va a olvidar hablar, ¿no? A veces, cuando están contigo, están todo el tiempo con el móvil, y después tú estás en tu casa, le preguntas algo y tardan un montón en contestarte. Bueno, pues entonces vamos a hacer un llamamiento a los jóvenes de vuestra edad para que olviden el móvil y salgan un poco más a la calle y se... Y hablen. Y hablen, efectivamente. Y charlen. Y a continuación, vamos a escuchar una canción de los Arctic Monkeys que habla de la época de la adolescencia. Y a continuación, vamos a escuchar una canción de los Ángeles que hablamos 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 de los ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A pesar de que la juventud es una etapa muy bonita, también es muy problemática. ¿Cuáles son los principales problemas que encontráis en esta etapa de vuestra vida? Yo creo que uno de los principales problemas que encontramos es la preocupación que tenemos por los estudios. Por eso que ahora nos estamos dando cuenta de que nos va a venir el bachillerato y justamente después nos encuentra la universidad y la selectividad. Y uno de los problemas que tenemos es que estamos viendo que nos vamos a encontrar un trabajo fácil. ¿Estáis preocupados por eso? Importante preocupación. Yo otra que veo es, por ejemplo, la comunicación con nuestros familiares, padres y eso. Porque, por ejemplo, cogemos la forma de hablar con nuestros amigos para hablar con nuestros padres y cuando le hacemos una mala contestación o algo, nosotros mismos nos damos cuenta, pero al rato. Entonces ya lo hemos hecho mal y hay bronca. ¿Pensáis también que los papás, las mamás nos entendemos? Esto es algo que también suele pasar a esta edad, ¿no? Pues sí, a veces tenemos el pensamiento de que nuestros padres no nos hacen caso porque creen que nosotros lo estamos haciendo mal y que no nos entienden. También pienso que nosotros mismos, a veces, al principio, con el cabezonería de hacer las cosas del modo que nosotros queremos, las hacemos. Pero al cabo del tiempo recapacitamos y nos damos cuenta que lo estamos haciendo bastante mal. Y ya es tarde. Por aquí, ¿había alguien que quería opinar? Es cierto que uno de los principales problemas es relacionarte con tus padres, con tus compañeros, con tus amigos. Porque puede que en algunos temas tus padres tú creas que no te llegan a entender bien o que no piensen igual que tú. Entonces, por ahí, tiene uno de tus principales problemas y otro, como ha dicho mi compañero José Antonio, es el futuro, que no se sabe lo que va a pasar. A ver, ¿por aquí más gente que quiera opinar? ¿Quién nos entiende mejor a estas edades? Si no es vuestra familia, vuestros hermanos? Nuestros amigos son los que mejor nos entienden. Y sobre todo, hombre, si tienes amigos mayores no, pero si tienes amigos de tu edad son los que te entienden y te suelen aconsejar cuando tienes un problema. Porque tienen los mismos problemas. Claro, cuando peleas con tus padres o has peleado con alguien, ellos te aconsejan. Pero si ellos no resuelven lo suyo, ¿cómo resuelven? ¿Cómo te ayudan? Porque normalmente nos compensamos y en el grupo hay amigos más tranquilos, otros que son más activos, más pacíficos. Entonces, cuando hay un problema, ocurre un problema, entonces los demás intentamos tranquilizar al compañero que esté más alterado. Una estrategia. Y a ver, algo que me interesa ya a mí también como mamá, ¿qué instrucciones daríais a los padres y a las madres para que mejorara la comprensión entre vosotros? A ver. Yo creo que una mejora sería ponerse en la piel del hijo. La empatía, ¿no? Sí, sí, es verdad que ustedes ya habéis sido adolescentes, pero habéis sido adolescentes en otra generación. Y se nos ha olvidado a veces, ¿no? Se nos ha olvidado, nosotros tenemos otra forma de pensar más actual en nuestro tiempo. Entonces, por eso puede llegar a tener algún rifi, Rafa. Y yo pienso que, por ejemplo, nuestros padres, yo, por ejemplo, he hecho mucho con ellos y les cuento todo lo que me pasa, pero hay veces que uno tiene que mirar también lo que le cuentan a tus padres porque, a ver, tú le cuentas tus cosas, pero tampoco todo. Y ellos eso algunas veces no lo entienden. Yo pienso que la confianza es muy buena en una familia y sobre todo en una relación de padre e hijo porque tú, para contarle las cosas a tus padres, tienes que tener una relación y tienes que saber con quién se juntan tus hijos y la relación que tiene con ellos. Por ejemplo, en mi caso, mi madre y mis amigas se llevan también muy bien. Entonces, también influye mucho que tu madre esté cómoda contigo, que tú le puedas contar las cosas que hace cuando sale con quien va. Y también pienso que los hijos a veces no debemos de mentir en el caso de que lo que estamos haciendo dejamos de hacer porque los padres son los primeros que tienen que estar informados, aunque a veces no nos convenga que lo sepa. Y en esto de los estudios que habéis dicho, que es otro de los temas que más os preocupa, el futuro, ¿pensáis que contáis con las herramientas suficientes en cuanto a información, asesoramiento? Porque es una edad en la que hay que tomar decisiones, ¿no? Que te van a marcar el futuro. ¿Vosotros pensáis que conocéis o se os dan las herramientas para ello? ¿Que se os ayuda? ¿Necesitáis más ayuda? Yo opino que a lo mejor un poquito más de ayuda por parte de los demás, o sea, de los adultos, nos vendría mejor. Porque ahora es bien que, o sea, es decir, ahora entro en vigor una nueva ley, la 11. Y sería cambiar otra vez la ley, va después, por si no sale el PP, tenerla que volver a cambiar. Y estaríamos siempre en un continuo ciclo informativo. Y al final nunca cogemos bien el hilo de las cosas. Es una opinión mía. Es cierto que con los cambios de partidos políticos no hay la estabilidad, tanto en la ley, hombre, en las demás leyes también, pero en la educación que es la que más nos preocupa a nosotros. Porque no sabemos en el futuro lo que va a pasar, si nos van a cambiar selectividad, si van a meter otro curso de basilerato, y ahí estamos con la duda de que no se sabe de qué puede deparar el futuro. Y tal como está ahora mismo el panorama nacional, a saber qué va a pasar, ¿no?, con el tema de la educación también, ¿no? Que nos tienen a nosotros mismos mareados porque no sabemos lo que vamos a hacer incluso el año que viene, si vamos a tener que hacer selectividad, vamos a tener que coger una cosa, otra cosa, entonces no sabemos por dónde tirar. Pues yo pienso que en la educación está bien lo que nos informan y eso, pero necesitamos más, como más medios para saber todas las opciones que tenemos. Porque siempre nos dan de primera opción bachiller y de segunda pues un módulo o un curso formativo, pero yo creo que debe de haber más carreras, no, más carreras no, como más grados, para que la gente se especifique más en lo que a él le guste. Se especialice, ¿no? Sí, se especialice más en lo que a él le guste. No que tenga que coger bachiller porque es lo que tiene más futuro, pero si a él no le gusta no tiene por qué cogerlo. O sea, y hablando de Conil, yo me ciño de nuevo nuestra localidad de lo que es la oferta educativa, ahora mismo, bueno, estáis en cuarto de la ESO, el año que viene si todo va bien o me inclino por el bachiller o por el tema de los módulos y también algo que hay que tener muy en cuenta es, bueno, el entorno más cercano, ¿no? Lo que hay a nuestro alrededor. ¿Cómo pensáis que está la oferta educativa en este sentido en Conil y en nuestra provincia, en alrededores? ¿Vosotros lo tenéis claro? ¿Qué va a pasar el año que viene? Hombre, yo... A mí me gusta tirar por bachillerato, pero sí es cierto que... Porque, a ver, yo no tengo claro muy bien lo que voy a estudiar de mayo todavía, así que lo más seguro sería que cogiese bachillerato. Pero una persona que tuviese ya clarísimo lo que quiere estudiar por un ciclo formativo para formarse en esa carrera, estaría... Es la mejor opción, ¿no? Claro. Y es que es también de lo que haya en tu localidad. Por ejemplo, aquí en Conil está el módulo de cocina, que está muy bien porque aquí el pueblo vive del turismo sobre todo. Pero tú puedes hacer un módulo de cocina ahora, pero si dentro de un par de años te vas a un pueblo donde no hay turismo, lo que haces eso no te sirve para nada. Bueno, te sirve para tenerlo, pero no para el día a día. Entonces debería de haber como más salidas, no solamente un módulo. Yo es que ahora llevo el camino de repetir todo eso, pero si no repitiese... Bueno, tienes un año de margen, ¿no? Para pensártelo. Si no repitiese, pues me iría a un módulo porque yo no soy de estudiar y como me gusta a mí la mecánica, pues me iría a mecánica. Lo tienes claro, ¿no? Pero esto está también muy bien, tener claro la vocación de uno. Sí, porque mi familia y todo eso, yo de mecánico, yo aprendí algo de... Lo llevas en la sangre entonces, ¿no? Bueno, pues es importante, ¿no? Yo pienso que nos deben... Que, por ejemplo, a mí me gusta el bachiller de arte, unas amigas mías, pero nunca nos han informado de dónde están y si está muy lejos. Luego los autobuses, por ejemplo, unas primas mías están estudiando en San Fernando y los autobuses son un lío porque no le llegan a la hora o tiene que estar esperando dos horas en San Fernando a que el autobús llegue a su hora. Es un lío en general todo el tema de autobús y de irse a estudiar afuera. ¿Qué nos hacen? Que estudiemos en Conil, pero a lo mejor para todo el mundo no hay lo que quiere. Tenemos que aclarar un poquito el tema de los transportes, ¿eh? Porque es verdad que se queja habitualmente tanto por el ocio y, bueno, no estaría de más que... Tomo nota, tomo nota, tomo nota para trasladarlo. Y bueno, refugiáis además de los amigos, como habéis contado antes, también en algunas aficiones, supongo, como la música o el cine, ¿no? Cuando tenéis algún problema o siempre recurrí a los amigos. ¿Os ayuda a ustedes la música a refugiaros de vuestros problemas? Sí, a mí me gusta mucho la música porque cuando estoy mal me pongo a escuchar música porque si no escucho música lo pago todo con mis padres. Mejor, mejor que escuches música, ¿no? ¿Y qué tipo de música escuchas para...? Yo de electrónica escucho. Muy bien. Yo tiro siempre más por una música rap, que es lo que yo escucho desde pequeñito. Y además veo mucho... me gusta ver cine. Y cuando estoy así cabreado o algo, me encierro en mi cuarto, me pongo los auriculares y me pongo a escuchar un rap que me tranquilice. Y ya cuando estoy más tranquilo, pues bajo. O ayuda a descargar tensiones. ¿Y compones tú también en eso del rap? ¿Te has atrevido alguna vez o...? No, compone, compone, no. ¿No? Yo a escucho. Pero si improvisa. ¿De vez en cuando? Si improvisa. Ahora sus pinitos, ¿a que sí? Ahora... A mí, por ejemplo, me ayuda mucho cuando estoy estresado a lo mejor por los estudios o un fin de semana que no puedo salir o algo y no tengo nada que hacer, pues me pongo música y me pongo a lo mejor incluso para ordenar mi cuarto, para hacer cosas de la casa. Me pongo música porque si no me aburro. Hombre, la música ayuda para todo porque cuando estás solo en casa o algo, te pones música. Y si tienes alguna discusión... Yo, personalmente, si tengo alguna discusión, hay veces que es mejor estar solo. Entonces te pones música y te vas a dar un paseo. Y ya cuando estás más despejado, vuelves. Pero la música te sirve para relajarte y para despejarte. Pues bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por habernos atendido y habernos hecho sentir como en casa. Muchas gracias de parte de Líes Latalaya, de Cuarto de SA. Pues muchísimas gracias a vosotros, sin duda, porque hemos aprendido hoy muchísimo de vuestra edad, de nuestros adolescentes, de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que necesitan, que es también muy importante como medio de comunicación, pues daros eco y que podáis transmitirlo a través de nuestra sintonía. Y yo no sé si por último queréis dedicar esto a alguien, en concreto... A nuestros profesores que nos ayudan y nos dejan que aprendamos más, porque esto es una... Gracias a profesores como Fran, pues podemos expresarnos de alguna forma, que nos escuchen no solo en el instituto, que a veces no nos hace mucho caso. Y otras veces sí. Oye, y a la familia, aunque a estas edades da un poco de vergüenza, tampoco estaría mal que le mandarais un mensaje desde aquí, ¿no? A nuestra familia, que la queremos mucho, de parte de todos los cuartos de ESO, y al centro y a ustedes. Pues gracias a vosotros. Hasta luego. Yo en nombre de los profesores decirles que aunque la ley educativa no los esté apoyando, nosotros no tengáis ninguna duda si vamos a hacerlo siempre. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!